Pecho de mujer Y no sabes que es secarse En una timba y armarse Para volverse a meter Que decís que un tango errante Que porque la suerte quiso Vivís en el primer piso De un palacete central Que para vicios y placeres Para farras y mujeres Dispones de un capital Muchacho Que no sabes el encanto De haber derramado llanto Sobre un pecho de mujer Y no sabes que es secarse En una timba y armarse Para volverse a meter Que decís que un tango errante No te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando gime un bandoneón Que si tenés sentimiento Lo tenés adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chabón Decime Si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si no Bajo un farol No te has sentido un poeta Ni le has dicho a una pedeta Que era más linda que el sol Decime Si conoces la armonía La dulce policromía De las tardes Te arrabal ¿Dónde van las fabriqueras Tentadoras y diqueras Bajo el sonoro percal Que decís que un tango errante No te hace perder la calma Y que no te llore el alma Cuando gime Un bandoneón Que si tenés sentimiento Y lo tenés adormecido Pues todo lo has conseguido Pagando como un chabón Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos van Marcando mi retorno Son las mismas que alumbararon Con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La quieta calle Donde el eco dijo Tuyo es mi vida Tuyo es mi querer Bajo el burlón Mirar de las estrellas Que con indiferencia Hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mi sien Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra Te busca Y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que hoy lloro otra vez No aferro la vez Suez De la mierda Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Hoy después de tanto tiempo Siento de no verte, de no hablarte Ya cansada de buscarte Siempre, siempre Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente Y en el frío de mi frente tu beso no dejarás Sé que mucho me has querido tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida y nada más Es muy poco lo que falta para irme con la muerte Ya mis ojos no han de verte Nunca, nunca Y si un día por mi culpa Una lágrima vertiste Porque tanto me quisiste Sé que me perdonarás Sé que mucho me has querido Tanto, tanto como yo Pero en cambio yo he sufrido Mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí Tampoco sé cuánto fue Pero a tu lado dejé toda mi vida Y hoy que estás lejos de mí Y has conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida y nada más Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir Lejos de ti Lejos de ti Qué ganas tuve de llorar Sintiendo junto a mí la burla De la realidad El corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección Que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya La ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció La luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo Todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme Destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Burlándose de milas horas De ese muerto ayer Ahora Que estoy frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia De saber Muerta ya La ilusión y la fe Perdón Si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal La ilusión y la fe La ilusión y la fe La ilusión y la fe Cruel en el cartel Cruel en el cartel La propaganda manda cruel En el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Te ríes corazón Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncel Su piel Su piel Su piel De ojera Yo amoja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú No estás Porque eres algo para todos de allá Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te di un hogar Siempre fui pobre Pero yo te di un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Luego la verdad Que es restregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te di un hogar Yo te di un hogar Fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cáncel Su piel Su piel De ojera Ya moja el aire su pincel Y hace con él La primavera Pero que Si están tus cosas Pero tú No estás Porque eres algo para todos de allá Como un desnudo de vidriera Luché a tu lado para ti Por Dios Y te perdí A fuerza de golpes Perdiendo el asombro Se está haciendo el hombre Por la madrugada Si no es madrugada La ciudad Lo ignora Pues durante el día Un alma resonda Y no hay calendario Que cubra su pena La semana sobra Cuando no hay pasiones Un cuarto vacío La pared desnuda Y un cuadro que explica Qué pasó en las noches Cuando parecía Todo estaba cerca Y el amor distante Podía detenerlo Corrigen ayunas Los viejos errores Y se queda solo Como el primer día Hay veces que asume la melancolía Como un acto indigno De las capitales Entonces Recurre a las viejas memorias Que equilibrarán todo Para que uno Siga Modelando el vaso Que tal vez mañana Beberá otra boca Que no sabe nada A fuerza de golpes Perdiendo el asombro Se está haciendo el hombre Por la madrugada Modelando el vaso Que tal vez mañana Beberá otra boca Que no sabe nada Modelando el vaso Que tal vez mañana Beberá otra boca Que no sabe nada 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 Pero no sabe nada No sabe nada Que tal vez mañana ¡Gracias por ver! Por tu fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de Lampa Sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón Quien te iguala por tu rango En las canyengues quebradas del tango, en las conquistas de los corazones Si llega la ocasión Entre el malevaje, ventarrón a vos te llaman Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaban A pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya Y se fue tras de la estrella, que su destino le señaló Muchos años han pasado Y sus guapesas y sus berretines Las fue dejando por los cafetines, como un castigo de Dios Solo y triste, casi enfermo Con sus derrotas mordiendo El alma volvió el malevo buscando su fama Que otro ya conquistó Ya no sos el mismo ventarrón De aquellos tiempos, sos cartón para el amigo Y para el maula, un pobre Cristo Y al sentir un tango, compadrón y retobado Recordás aquel pasado, las glorias guapas de Ventarrón ¡Gracias por ver el video! Fui Fui Como una lluvia de cenizas Y fatigas En las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa Fuiste por mi culpa golondrina Entre la nieve Rosa marchitada por la nube Que no llueve Fuimos la esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede vislumbrar La tarde mansa Fuimos el viajero Fuimos el viajero que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete No me beses que te estoy llorando Y quisiera No llorarte más No ves Es mejor que mi dolor Quedé tirado con tu amor Liberado de mi amor final Vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras más Fuimos abrazados A la angustia De un presagio Por la noche De un camino sin salidas Pálidos despojos de un naufragio Sacudidos por las olas del amor Y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sombras de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega Que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes que te estoy llamando No comprendes que te estoy llamando Vete No me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorando Y quisiera no llorarte más No ves Es mejor que mi dolor Quede tirado con tu amor Liberado de mi amor Final de ti No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy llamando No me sigas No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras más Che madame Que parlas en francés y tiras bentolín a dos manos que tomas el champán bien frappé y tenés y golo bien vacanzoso un biscuit de pestañas muy arqueadas muñeca varada, bien cotizada sos del trianón, del trianón de Villa Crespo mi longuerita juguete de ocasión tenés un campán que te hace gusto y veinte abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur te llaman todos muñeca brava porque a los giles mareas sin grupo conviso siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud campana que la vida se va y embroca tu silueta sin rango y si el llanto te viene a buscar escurrí tu dolor y reír y meta champán que la vida se te escapa que la vida se te escapa muñeca varada flor de pecado cuando llegues al final de tu carrera tus primaveras verás languidecer tenés un campán que te hace gustos y veinte abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur te llaman todos muñeca brava porque a los giles mareas sin grupo pa' viso siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud muñeca ma La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra Y el viejo balcón Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor Y ahora capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no había llegar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Tal vez se enfrió con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz Tal vez se escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor Los años de la infancia pasaron, pasaron La reja está dormida de tanto silencio Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no había llegado Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar La tardecita de Buenos Aires tiene un mes, que se lo viste Salí de tu casa por Arenales, no es siempre en la calle de un bosque Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo Me esclarara de penúltimo ni llena y de primer polizón en el viajabeno Me llevaron en la cabeza, las rayas, las camisas pintadas en el pie Donde ya sube las clavadas en los pies y una banderita está extirida Levantadilla a la mano, está ahí Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces en este Y la naranja del frutero de la esquina me tiran al azar ¡Vení! Yo así medio volando y medio bailando Me saco un balón para ferlar, te te regalo una banderita Y te río Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No ves que va la luna robando por callao Y un corzo de astronautas y niños con un balón Me baila alrededor, baila, vení, volá Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste He venido a sentir el loco barretín que tengo para vos ¡Loco, loco, loco! Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana Vendele con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Es loco, 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 loco Como un acróbata de te mentes tantales Sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Salgamos a volar Querida mía Subite a mi ilusión super el porro Yo vas a correr por las cornillas con una golondrina en el motor De vieta nos aplauden ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor Y un ángel Un soldado Y una niña Nos dan un barrecito bailador Nos caen a saludar la gente linda Y loco, perdudo, qué sé yo Provoco campanarios con la rilla Y al fin te miro Y canto a medio Quédeme así, piantao Piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alombra así ¡Vola! Vola conmigo, ya vení, volá ¡Vení! Quédeme así, piantao Piantao, piantao Abrite los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir ¡Vení, volá, vení! ¡Loco! ¡Loco vos, loco! ¡Loco él! ¡Loco él! ¡Loco él y loca yo! 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 De tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma, si tú te vas me envuelve la bruma. El sorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío el viento. Todo es dolor, cuando tú no estás. Nace la aurora resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te vas se va mi ilusión. No oye mi lamento, que confío el viento. Todo es dolor, cuando tú no estás. No oye mi lamento, cuáles son las cuerdas.